No, 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 no. Erriba, abajo, oye, alérico en tres, dos, uno, dale. Esto se ha vuelto un clásico justo como lo dices, pero yo al pote lo parto todos los cines. ¿Quieren que lo parta? La gente me lo pide. Este es mi top 10 de mis momentos más humildes. Donde yo lo maltrato con una rima No puede ganarme enseguida Yo no soy de los raperos que pide una mano para arriba Pues pedazos de toque van a llover de enseguida Mejor la parte de mi hermano que batalla Que lo ponga no me agrada Este hombre no es capaz de ganarme una batalla Que bonito es aferrarse cuando ya no tienes ganas No es cierto porque le perdió el hambre Pero se enfrenta contra uno constante Porque el concepto de perseverante Es una cosa que no entienden los profesionales Y se los demuestro que de la cara prácticamente no me hace nada Superman demostró que los dioses también sangran Y yo demuestro que los profesionales también pierden batallas Exalto a mi gente, soy insuperable Y este tipo que me hace favorable Me pongan al pote, que trato tan rentable No la saco a pasear, hoy tú vas a probarme Si mi pote, quiero que recuerda Que hoy el nombre de Benny es una leyenda Es el primer minuto Perdió pero recuerda Que fue porque me viste pasándome de merda Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Tienes tres, 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 dos, uno Tiempo Cualquiera quiere dar sentencia Hablándome de barra tras barra En cada competencia sentencia Yo lo que perdí ya es la paciencia Perdóname por comer antes de las competencias Por eso perdí el hambre Porque ellos comen después de ganarme Si es que me ganan los combates Y si hay dinero de por medio Si no nada más hay lugares a regionales Perdóname por ganarte Después de que ya comí por pasar el hambre Perdóname por comer desde antes Ahora nada más me ponen platos Para las playeras grandes ¿En dónde pasas? Los profesionales a veces también fracasan Los profesionales me cansan Si los profesionales pierden Imaginen los de plaza Puto Este güey me hizo un susurro Me pasó el micro y dijo Contéstame todo Con una cara de odio Lo que pasa es que me aburro Pinche rap pero microbio A veces lo que tengo lo abobio Como ven el güey es notorio Está muy cerca de la tumba Pero lejos del amor propio ¡Tiempo! ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido, gente! ¡Fuerte ruido! Ok Ok, ok, ok Nada más hay que tener cuidado No hay que quitarlo Ey, ey, ya está Ok Inicia el 4x4 E inicia potencia Así que T-T-T-T-J Lo tienes por allá ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Uy! ¡De rompe mar! ¡De arriba abajo! ¡De arriba abajo! ¡Eh! ¡Todos juntos! ¡Tres, dos, uno! ¡Veal! Cualquiera viene y toma un micro No cualquiera sabe dominarlo Y poca el domino sobre este ciclo Cualquiera puede decir, ¿no? Que bélico no es bélico En lo pacífico de los micros No soy pacífico, mi hermano Yo soy quien viene a doblarte Y el pote perdóname Perdona por ganarte Y el pote perdóname Perdón por tener hambre Un estómago lleno Le semblan desde el carácter Otra vez hablando del estómago Y hablar del hambre Lo mismo que quiere tirar a las profesionales Y sí, el pido a doblarme Nada más con la razón de querer subtitularme Exactamente Pero ese es su modo Ven cómo se traba Ven cómo se chinga solo Pero la gente está acostumbrada A hacerte un buen coro Está en situación de calle O porque le compran todo Para empezar yo te gritaría también Si al menos los de situación de calle Tuviesen que vender Porque me compraría algo que yo jamás tengo Y lo que me sobra en el bolsillo es fe A mi pote por favor Te falta más actitud Bajar a la plaza y olvidarte de la luz Conoce que esto no es un déjà vu Conozco gente que vende pulseras Que le entrena más que tú Si le entrena más que yo con la pull Será que pull Solo sé de dónde me va a cargar la cruz Si quieres que apague la luz Apague los reflectores Pa' que sienta que es escenario de Red Bull Es escenario de Red Bull Porque aquí me siento grande Mi rapeo es fascinante Y potencia Yo la cruz no voy a escaparte Solo le susurro Tienes dos minutos pa' escaparte Dos minutos pa' escaparme Dame la mitad de eso Para que pueda ganarte Puto lo que tienes no es lenguaje Tú solo compraste a la gente Debido a que aumentaste tu coraje Exactamente Aumento mi coraje Cuando estoy rapeando También mi lenguaje Lo que yo estoy brindando ¿Quieres dos minutos? Para estarte escapando Yo lo partiré en menos Pero quiero en formatos largos Formatos largos está bien Para que aprendan a rapear Y no me claven dos de tres Putos Les falta fe Tu momento más humilde Es ganar esto Y irte pa' expande TV Exactamente hermano Porque cosecho frutos Porque mi escuela Si me enseñó Cómo relleno los minutos Yo hoy le digo Una chinga Y tanta ofensa Que ya no es el tonto Otra vez es pa' quitar Cabeza De vuelta Tiempo Ruido, 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 ruido ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué buen tiraco! ¡Qué buen tiraco! Ok Entre el jurado Potencia y bélico Decisión jueces en Tres, dos, uno Tenemos una réplica ¡Fuerte ruido, gente! ¡Qué tranza fuerte ruido Para ellos! ¡Vamos! Es el doble, es el doble Es el doble, es el doble Oigan, oigan Mano arriba Mano, 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 mano ¡Wow, wow! Las manos, las manos, las manos La mano, la mano arriba Oigan, oigan ¿Tú lo tienes? Tres, dos, uno ¡Vale! Que me lo pongan ni de broma Papi en estas circunstancias Yo les demuestro Cómo funciona esta desgracia Sabes que hasta en las peores circunstancias Un rago de verdad No pierde truco ni magia Si no gritara Sería un hombre normal Otro cabrón de plaza Que hace freestyle Si no gritaras No serías tan animal Quería yo la sangre de Cristo Y trajeron agua con sal Trajeron agua con sal Pero que rima Para hacerle un poco guas Porque esas fueron aguas salinas Que yo no grite Es lo que quiere él Tanto en terror rapear Para que me diga qué hacer Te voy a decir qué hacer Porque así es lo práctico Y porque a veces en la arriba Tienes que volver a lo básico Y esta es una carrera Donde poncho tu neumático Y el rap es una enfermedad De la que eres asintomático Exactamente, mi pote Yo soy asintomático Porque en esta cabeza Jamás entró el parásito Cierto, esto es en automático Pero por palancas Unos suben más rápido Que enferme el virus No los parásitos Unos matan Otros mueren rápido Los que saben de esa enfermedad La captan Mientras tú sigues queriendo Que griten lo clásico Que griten lo clásico Que griten lo de siempre Como lo hacen según Con este referente La enfermedad me mata No por siempre Si sube la temperatura Dura es porque le tensé el ambiente El ambiente no te tensa para nada Voy a tensar tus detas Cambiándote la cara Tú escupes muy alto Pero yo escupo con rabia Te estás viendo muy lento Igual que mis bradicardias Tiempo Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Que te tiempo Ok, frente al jurado Potencia y bélico Decisión jueces en 3, 2, 1 Tenemos otra réplica Réplica Las réplicas Forjan a los hombres Les imparten disciplina No como estos morros de calle Que se creen de calle Y no tienen doctrina Lo voy a hacer que se deprima Como cuando estás viendo la tele En la casa de tu vecina Y de repente se te acerca Para cerrarte la cortina El pote siempre se la pasa Viendo a la casa de su vecina De su vecino De su amigo Viendo que está cenando Ya que alguien que tiene hambre Y no puede conseguir el plato Mejor le cierran la puerta Y dicen Deja de estar mirando Y las réplicas No forjan carácter Las réplicas Hacen que caigan Palos, piedras Y escombros Pero no sabes que alivio Siente un rescatista Cuando no encuentra manos Ni piernas Sino un cuerpo en sus hombros Yo la única vez Que tuve un cuerpo Entre mis hombros Fue cuando me tomé Un chingo de fotos Entre coreanos Y dije Están entre nosotros Puro fantasma del pasado Reviviendo el recuerdo De fotos Me la pelan Aquí ninguno Es un buen recuerdo Si no se revela La última vez Que tuve un cuerpo Entre sus hombros No fue un chingo de coreanos Fue cuando estaba De rodillas Abrazando al estigma Porque él solito No se puede amarrar Los zapatos Y eso de Están entre nosotros Por favor No puedes insultar Tiro Y ahora le voy a enseñar Cómo baila el gallo negro Dándole tres vueltas Al gallo giro Pero ¿Para qué le tiro eso De Guadalajara? Le llegan recuerdos De Vietnam La gente lo ha visto Porque por ahí cuentan Que su descenso Se vale un cabrón Que viene de Jalisco ¿Sí o no? Tiempo Gente Venga ese ruido Para ellos Ok Frente al jurado Decisión jueces En tres Dos Uno Potencia Frente al jurado Gracias.